Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Porque a Nicaragua le hacen falta más feriados. La pareja usurpadora del Poder Ejecutivo ha decretado que el 14 de febrero será día de azueto con goce de salario. ¿Será que están desesperados por enamorar a los empleados públicos? No hay por qué extrañarse. San Valentín es el santo favorito de la compañera Rosario. Cada vez que ella ve su reliquia, se inspira. No sé por qué. Ay, qué romántico. Y como regalo del día de San Valentín, les tenemos una nueva sección. Cuando el sandinismo ataca a los sandinistas. La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ileana Pérez, se ganó un interrogatorio en el chipote. Justo ahí donde tienen secuestrados a los presos políticos. Pero, ¿por qué? Pues, porque el juez de Rivas, Emilio Chang López, se apropió de varias propiedades confiscada a un narcotraficante. Pero, ¿qué tiene que ver la jueza con eso? Pues, en agosto del 2021, ella destituyó al encargado del registro de Rivas y nombró a un nuevo registrador de la propiedad, que fue el que adjudicó los bienes. Y el beneficiado, el juez Emilio Chang López, es hermano de Ileana Pérez. Y el drama no termina ahí. Fuentes asociadas a la policía aseguran haber encontrado más de 250 mil dólares en efectivo, en una casa propiedad del juez López. ¿Y eso qué tiene de malo? La policía encuentra miles de dólares tirados en las calles todos los días. Ah, pero esos son de los narcos. La verdad, no entiendo por qué la pobre magistrada se ganó una visita al chipote solo por eso. Los hermanitos del tráfico de bienes inmuebles solo vieron cómo el comandante y la compañera se embolsaron 4.500 millones de dólares de cooperación venezolana y pensaron que podían hacer lo mismo. Hasta fueron modestos. No estamos hablando de millones de dólares, solo de unas cuantas quintas, unas finquitas y una que otra casa. Bueno, no sufran mucho por la magistrada que ya está de regreso en su oficina. Pronto aparecerá premiada con un cargo de asesora que pague justo lo suficiente para que no se vaya a cantar fuera de Nicaragua. Véase, por ejemplo, los casos de otros cuadros caídos en desgracia como Valdrak Janske, el magistrado de apelaciones Gerardo Rodríguez y el favorito de los niños Bayardo Arce. Ellos saben lo que pasa cuando el sandinismo ataca a los sandinistas. Este lunes el alcalde de Rivas, Wilfredo López, se estaba acodeando con la plana mayor de la cultura dictatorial en el lanzamiento del tercer festival de la arte internacionales Rubén Darío. Agradecerle a nuestro presidente de Andiena, compañera Rosario, por incluir a nuestro municipio de Rivas en este magno evento. Creo que el alcalde López no va a participar en el festival, pero ni disfrazado de musa Dariana. Desde la semana pasada, fue suspendido de su cargo junto a otros funcionarios de la alcaldía de Rivas, mientras lo investigan por un desvío millonario de fondos de la comuna. Pero bueno, por lo menos todavía lo dejan asistir a los actos de protocolo. Alegrese, alcalde, le fue mejor que a todos sus colegas que obligaron a renunciar. Ya no tenemos que preocuparnos por la UPOLI y las otras instituciones confiscadas por el régimen. Creo que nuestra Universidad Nacional Politécnica aspira a ser una universidad horizontal, una universidad que dialoga, que permite la interacción generando consenso, asegurando la continuidad educativa. Eso dice la nueva rectora de la UPOLI pirata. Qué bueno que lo aclaró, profe. Porque no hubo nada horizontal, dialogante, ni consensuado en la confiscación perpetrada contra la Convención Bautista, dueña de la UPOLI. Los rectores de las universidades públicas no son muy diferentes a la portátil de UNEM, que celebró con chicheros la toma de la UPOLI. Pero como le sucede a todos los súbditos de la dictadura, están tan presos del régimen como el resto de los nicaragüenses. Sin embargo, hay gente que todavía resiste. En San José de Cusmapa, pobladores se tomaron uno de los centros escolares administrados por la Fundación Fabreto para prevenir la toma del régimen. No sabemos cuánto durará la valiente resistencia de los pobladores de San José de Cusmapa, pero sí sabemos que la Fundación Fabreto no será la última organización ilegalizada por la dictadura. La Asamblea Nacional anunció que analiza la suspensión de otros seis organismos no gubernamentales, incluyendo el movimiento de mujeres María Elena Cuadra. Pero claro, detrás de los aprietabotones de la Asamblea Nacional, hay una sola mano moviendo todos los hilos. Este domingo 13 de febrero, el dictador, ausente, cumple 34 días de haber abandonado su cargo. Al privarnos de su presencia en actos públicos, Daniel Ortega nos ha despojado de una de las secciones más gustadas de este programa. Orgullo de nuestro país. Tenemos más de un mes sin la hora del chingaste con la compañera Rosario. La gente la está pidiendo, por eso esta semana nos dedicamos a escuchar todos sus monólogos diarios para destilar esa dosis de cariño revolucionario que solo ella puede dar. 60 viviendas construyéndose para entregarse en Estelí, en Chinandega. Hemos informado la cantidad de viviendas. Voy a pedirle a la compañera de Inifón que me haga esto no tan repetitivo, porque realmente no sé cuánto de esto ya hemos anunciado e informado. Siempre hay que poner cuánto se informó. Hoy le pido a los compañeros, al compañero Iván de Inifón, para poder estar claros de qué es lo nuevo realmente y así informarlo. Calles de asfalto en Granada, 70% de avance. Aquí nuevamente pido que se nos explique ante cada uno de los anuncios de obras realizándose, el anuncio que hayamos hecho antes para no repetir y sobre todo, porque a nosotros nos caracteriza la verdad verdadera en todo lo que decimos y en todo lo que hacemos. Menos mal que aclaró que era la verdad verdadera y no otra. Este calle, estadios en Chichigalpa, Rosita, Polideportivo, San Carlos, pero todo esto ya lo he dicho. Así que voy a dejar para mañana con una buena explicación estas obras que son amores. Podrán ser amores, pero que se aliste la funcionaria que no hizo las notas a como ordenó la compañera. Bonos de ser entregándose el día de hoy. Es toda la semana que vamos a entregar bonos de cerdos en... No está clara esta nota. Tido apoyo a las instituciones que nos manden notas bien escritas y claras, porque no voy a decir lo que no es cierto y no voy a decir tampoco lo que sea impreciso. Dice la señora de la verdad verdadera. Pero siga, siga. Bonos de cerdos... Luego tenemos aquí al Ministerio de Educación que está completando ya la entrega de mochilas escolares. Y de ahí, ¿qué pasó con los bonos de cerdo? Nunca lo sabremos. Tenemos también aquí compañeros, Comisaría de la Mujer esta semana relanzándose en... No dice tampoco. Estamos graves con los problemas. A ver... Las notas y voy a reclamarle a los compañeros de las instituciones, porque esto está viniendo inconcluso y nada claro. Para que ella se queje de que es inconcluso y turbio, ¿cómo será? Disculpen el que no hayamos podido trasladar toda la información clara como debe ser. Y nuestro reclamo a las instituciones que deben enviar sus notas claras, precisas, concisas. Concisa. Tan concisa que casi habla tres horas a la semana en cadena nacional. Y al día siguiente, la saga continúa. Caminos que se rehabilitan desde las alcaldías en Mateare, calles en Altagracia, se entregan viviendas, no tengo aquí el dato. Desgraciadamente no se entendió ayer la instrucción. Mañana vamos a estar reportando las entregas de esta semana. A partir del miércoles ya no hubo problemas. Esperamos que la funcionaria que no podía hacer las notas, de acuerdo a las instrucciones de la compañera Rosario, haya podido salir sana y salva del país, por vereda. Lo bueno es que puede usar este programa como prueba en su petición de asilo. Buena suerte. Exigimos la liberación inmediata de los más de 170 presos políticos y la anulación de sus juicios espurios. Exigimos justicia para Hugo Torres, convertido en una de las más de 350 víctimas mortales de la dictadura. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy.